¿Por qué Beethoven tiró el estofado? Porque se enojó. Él era un amante de la buena comida. Un mesero le llevó mal su platillo. Beethoven le reclamó. El mesero no le hizo mucho caso. Y entonces, agarró y le vació el plato en la cabeza. Sí, pero no era una pregunta. ¿Por qué Beethoven tiró el estofado? Es el título del libro que les queremos recomendar el día de hoy. Escrito por Stephen Eiserlis y editado por Antonio Machado Libros y por Fundación Esquerzo. Este libro tiene seis biografías cotidianas, incluso humorísticas, de grandes compositores como lo fueron Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann y Stravinsky. Y son seis biografías que a mí me hacen mucho sentido y que hacen que el libro me guste. ¿Por qué me gusta? Primero, porque estos seis compositores finalmente son muy solemnes. Si uno los piensa, hasta les habla de usted. Sí, no, 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 ni tuteo, tutearlos, pero señor don. Trato de don. Por supuesto. Por supuesto. Y aquí los desmitifica, los vuelve humanos, nos los acerca mucho. Y eso siempre se agradece. Y en segundo lugar, porque este libro funciona como una guía, una guía musical. El autor nos dice qué escuchar, en qué orden, cómo entender las diferentes variantes de la música de cada uno de ellos. Y en alguna medida, si es que esto fuera posible, nos traduce a palabras toda su música. Por supuesto. Me gusta lo que dices de que es una guía. Es una guía musical a la obra de estos seis compositores, pero también a la música clásica en general. Porque habrá quien le recrimine a Eiserlis, que no incluyó a Schubert o que no incluyó a Vivaldi. Pero es solamente una introducción para después entrarle de lleno al gozo de la música. Es además una forma de humanizarlos, como bien decías, ¿no? Humanizarlos de manera tal que, si uno de pronto llega a Viena, siente como que a la vuelta de la esquina se puede encontrar un hombre despeinado y desaliñado, que es ni más ni menos que Beethoven. O algún otro, porque en Viena llegaron varios. Era el centro de reunión, ¿verdad? Era de moda. Hoy te voy a hacer una pregunta muy sencilla, Mayra. A ver. ¿Con cuál de los seis andarías? No es tan sencilla. ¿Por qué no? Deja de pensar. Eran genios, grandes músicos. Sí, pero eran unas fichitas también, porque, por ejemplo, Bach me hubiera dejado con 15 niños. Al menos. De menos, ¿no? Si se muere joven. Mozart me hubiera dejado endeudada y pobre. Ajá. Luego, Brahms era muy lindo, era muy cariñoso y generoso, pero como que era de los que le sacaban la vuelta al compromiso, entonces... Beethoven. Beethoven. Ay, no, me hubiera tirado la sopa si no le parecía. Imagínate, me quedaba de tazón, de sombrero el tazón. No, no, no. Schumann. No, Schumann sí estaba malito, ¿eh? Schumann, él mismo va y se ingresa en un psiquiátrico. Eso habla bien de él, aunque tenía dos alter egos. Bueno, es Taravinsky. No, él era codo y vanidoso. No, 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 mejor vamos a escuchar su música y vamos a leer esta recomendación de ¿Por qué Beethoven tiró el estofado? Tenemos regalitos. Tenemos tres ejemplares, así que escríbanos a entrelineas.org.mx y adquieran uno de estos bebés. La recomendación de hoy, Mayra. Jorge Alberto. Amigos, hasta la próxima.